Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque lo haya hecho yo. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Cuando yo lo veo dudar a Fenway, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Entonces la amago, la juego cortita, y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol, que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así. De la patada de Batcher.